Como todos ya saben, Badabun es el canal hispano con más suscriptores, logró serlo el año pasado tras una batalla épica contra Olazo y Germán. Que era el canal con más suscriptores en español en ese entonces. Pero después de tantas polémicas que tuvo Badabun, se terminó estancando. Y ahora crece aproximadamente 200 mil suscriptores al mes. Y durante esos años, Juega Germán siguió creciendo por no dejar de subir vídeos, tanto que logró superar a las leyendas hispanas. Así que todo estaba feliz. Parecía que Juega Germán iba a ser el canal hispano con más suscriptores durante mucho tiempo. Pero luego nos dimos cuenta que un canal llamado, El Reino Infantil, había superado a muchos canales y ahora es el quinto canal con más suscriptores en español. Solo quedan 4 canales que tienen más suscriptores que el Reino Infantil. Uno de ellos es Fernanflo, que gracias al apoyo de sus vídeos, ha logrado sobrevivir a el Reino Infantil desde hace mucho. Hola soy Germán, es el tercer canal hispano con más suscriptores que logró sobrevivir por la gran cantidad de suscriptores que tiene aunque no haya subido vídeo hace más de 4 años. Y por supuesto, Juega Germán y Badabun son los dos canales más grandes de habla hispana. Y aquí viene la pregunta. ¿Germán podrá volver a ser el canal hispano con más suscriptores? Para saberlo debemos saber el crecimiento actual de Juega Germán, Badabun y El Reino Infantil. Juega Germán crece 300.000 suscriptores al mes, pero lamentablemente como a veces deja de subir vídeos unas semanas, ha bajado mucho su crecimiento comparado con el de 2018, que en ese entonces crecía como 600.000 al mes, el doble de lo que crece ahora. Badabun crece actualmente 150.000 suscriptores al mes, por todo lo que tuvo en el pasado. Algunos meses aumenta y otros baja bastante. Y por último, El Reino Infantil, que crece 700.000 al mes. Por lo que si siguen subiendo así pues, Juega Germán no podrá ser el canal con más suscriptores en habla hispana otra vez. Así que le recomiendo a Germán, si ve este vídeo que sea más activo en su canal, para que pueda pasar a Badabun, y batallar contra el Reino Infantil, para ser el primer canal hispano, en llegar a 50 millones de suscriptores. No olvides suscribirte si eres nuevo para más. Yo soy Marce MRL, y te deseo un buen día, adiós. No olvides suscribirte si eres un buen día, adiós.